¿Me podrías, me podrías, me podrías decir qué estás haciendo en Las Vegas sin mí, José Antonio Pontón? Pues aquí, pasándola mal, Fernanda, como todos los años, en el CED 2019, que es la feria de consumo más grande, de consumo de tecnología más grande del mundo, y se lleva, ya llevo creo que 11 o 12 años que vengo aquí a Las Vegas, a esta gigantesca, está en el Centro de Convenciones de Las Vegas, que es enorme, pero también ya se expandió a un hotel, es enorme y hay un chorro de tecnología, y hay cosas que nos llamaron la atención, comenzando con el cinturón inteligente. ¿Qué es eso? A ver, ¿de qué se trata? ¿De qué tan marrano estás? Ah, caray. Sí, prácticamente. No, pues tráete uno. Sí, ahora para propósito de año nuevo, después de las roscas y, no, tremendo. Bueno, este cinturón inteligente, además de medirte, bueno, pues cómo está creciendo tu panza, ¿no? Y te va diciendo una aplicación, oye, compadre, vele bajando los tamales, también te va diciendo tu actividad física, pero lo curioso de este cinturón es que no es un cinturón común y corriente, es una buena marca, es este Dupont, muy coqueto, muy elegantioso y muy fino, digamos que es un panzómetro fino, pero está padre. Y son este tipo de gadgets que posiblemente uses un par de veces y ya, sin embargo, hay otro que se llama D-Free, D-D-D-O-Free, como de libre en inglés, D-Free, que es un dispositivo que te lo pones como en el vientre, como cerca de la vejiga, más bien en la vejiga, no adentro, evidentemente, ¿no? En la piel, en la pancita, pues, que es para las personas que sufren incontinencia. Entonces, está bueno porque eso se conecta también a una aplicación, a tu dispositivo móvil, y te dice tu teléfono, ¿sabes qué, compadre? Pues, yo creo que ya tienes que ir al baño porque tu vejiga ya está llena o ya está inflamando, ¿no? Entonces, para todas aquellas personas que evidentemente no se dan cuenta cuando necesitan ir al baño, pues, esto funciona muy bien y es un gadget que sí podrías utilizar como de una manera diaria. Hay otro tipo de gadgets o dispositivos poco absurdos, pero atractivos, como uno que se llama Air Selfie, Air de aire, en inglés, Air Selfie, y es un pequeño dron que cabe en tu mano, un cuadricóptero, el cual la pila le dura cinco minutos, como para tomarte una selfie grupal. Eso hubiera estado buena ahora en la Navidad, ¿verdad? Tomarnos una foto grupal, la típica selfie, pero que no sale ni brazo, ¿no? Horrible. Entonces, eso está coqueto, pero cuesta 250 dólares un droncito ahí para tomarte una foto al año, pues, no es que valga la pena. Sin embargo, por otro lado, pues, vimos muchas cosas más que sí van a trascender o tendencias tecnológicas. Por ejemplo, la conexión 5G, que el primer despliegue de esta conexión o esta tecnología inalámbrica de velocidad, pues, va es para el 2019 en países desarrollados, y yo creo que ya para México 2020 ya va a estar, digamos, es la segunda etapa. ¿Para qué sirve esta red 5G? No nada más para ver tus videos de YouTube más rápido, ¿no? O tu 4K. Más bien esta red está usada para todo el Internet de las cosas, que ese es otro negocio, otra categoría, que va a crecer muchísimo. ¿Qué es el Internet de las cosas? Tu cafetera, tu lavadora, tu televisión, tu coche, todo lo que va a estar a tu alrededor va a estar conectado a Internet. ¿Para qué? Para que todo esté, digamos, tu ambiente va a estar hiperconectado. Entonces, cuando estás en tu casa, le dices a tu bocina inteligente, oye, como se llame, Google, Alexa, Pulana, Siri, lo que quieras, Pulana de tal, ¿me puedes decir cómo está el tanque de gasolina ahora? ¿El tanque de gasolina de mi coche? Porque tu coche también va a estar conectado. Estaba a decir, bueno, si tu coche tiene gasolina, pues, tiene tantos litros, y si es eléctrico, pues, tanta batería. Entonces, el Internet de las cosas definitivamente es parte de aguas y es parte de la tendencia. Robots, muchísimos robots, pero de compañía. Ya sabemos que hay muchos robots que arman y ensamblan partes en serie, ¿no? De máquinas, de coches, etc. Sin embargo, muchos robots de compañía son tiernos, ¿no? Robotitos, que te van a estar, por ejemplo, para adultos mayores, que se caen, se dan cuenta el robot y mandan una alerta a los familiares o le avisa, ¿sabes qué? Ya llevas mucho tiempo sentado, date una vueltecita, o no has comido bien, etc. O es hora de comer, es hora de despertarte, estos robots de compañía. Se oye como raro, ¿no?, que tu mejor amigo sea un robot. No, pero... Pero por allá vamos, ¿eh? Ay, no, yo que estoy... No, José Antonio, yo estoy arrancando el programa diciendo que, por favor, dejemos tantito los celulares a un lado. Y tú estás diciendo que ya los cuates van a ser robots. Así es. Y fíjate que de pronto es bueno si la desconexión un ratito, ¿no? Dejar las redes sociales por unos momentos y desintoxicarnos de esa vida online. Pero los robots vienen con todo y creo que de pronto va a ser nuestro mejor amigo. Acompañado de la inteligencia artificial, que bueno, eso lo hemos platicado muchas veces en el programa. Sin duda alguna va a ser un parteaguas y eso también viene con todo y más vale estar preparados y prevenidos de que nosotros dominemos la inteligencia artificial y no la inteligencia artificial a nosotros. Y por otro lado, también la movilidad. Muchas empresas, ya sea de automotrices y no necesariamente, o sea, otras empresas que se dedican a hacer celulares, ¿no? También le están apostando mucho a la movilidad, es decir, patines eléctricas, scooters, vehículos autónomos, o sea, coches como tal, autónomos eléctricos, transportes escolares, autónomos eléctricos. ¿Tú dejarías que tu hijo se vaya en un camión que se maneja solo a la escuela? Uf, qué buena pregunta. Bueno, creo que no estamos acostumbrados al tema, pero que para allá vamos, como tú dices, y pues corre el mismo riesgo que choque con un chofer que lo va manejando, ¿estás de acuerdo? Exactamente, estoy de acuerdo. Y otra cosa que también me llamó la atención y que creo que sí necesito en mi casa es la máquina doblar ropa. Y yo soy un podrio doblando ropa, híjole, no me gusta porque no lo sé hacer y tendiendo camas, no lo soporto. Yo prefiero lavar platos que tendiendo camas y doblar ropa, pero ya hay una máquina para mí y esta máquina se llama Foldy Mate y es una máquina que tú le metes la ropa por arriba, digamos, hasta más medio la extiende y solito en un par de segundos ya te sale doblada y está perfecta para meterla en un cajón. Está increíble. Ayer en mi Twitter subí un videíto por si le quieren dar una revisada, está coqueto, se llama Foldy Mate. Y bueno, pues este es, digamos, el CES 2019, un evento de tecnología gigantesco, todos los años se lleva a cabo aquí en Las Vegas y apenas ayer abrió las puertas el Centro Convenciones, entonces hoy ya estoy en otra zona que es en la Expo Sands junto al Hotel Venetian donde están todas estas pequeñas y medianas empresas que son emprendedores y tienen muchas ideas y luego de pronto sacan unos gadgets muy curiosos, no sé, un gadget que estuve, espero verlo ahorita, lo vi en internet, pero está aquí, es una botella me parece que hace agua del aire, es una cosa muy loca, a ver si me la encuentro y hay cosas muy funcionales u otras cosas un poco absurdas, pero bueno, todo ese reporte y ese color te lo voy a traer la próxima semana por acá. Bueno, pues ya regresa por favor. Sí, ya, 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 ya prontito por favorcito, ¿no? Por acá nos abrazamos, te deseo un muy, muy, muy feliz año, que la pases muy bien, estamos en comunicación y trae tú uno de esos cinturones, mira, ya llegó Nacho Anaya quien lo abrazo, lo bueno, bueno, Nacho querido, ¿qué haríamos sin ti? Cerca del programa, ¿qué tal Fernanda? pero Nacho, Rafael, Carlos, Ávide, Emilio, yo, todos necesitamos ese cinturón, alegre. Sí, yo también, yo también, pero tú eres un espárrago, estás re flaco. tengo una panza tremenda después de un par de roscas, hijo de tu mapelona. No te habrás tragado al niño, se me hace, oye, ¿cuándo nace tu hija? El 25 de enero, imagínate, ya traigo los nervios de punta, yo estaría aquí y en dos semanas, pues no será, estamos muy contentos por recibirla. Bueno, imagínate esa forma de empezar el año. Te mando un abrazo con mucho cariño, gracias por estar con nosotros en los micrófonos de ¿Qué tal Fernanda?